Que tal vez nuestro buen amigo, el defensor del pueblo, o tal vez, no, el IDAC, la dirección aeropuertaria, lo que tiene que ver es con el funcionamiento de los aeropuertos, el IDAC y la Junta de Aviación Civil tomen cartas en ese asunto. Y yo les recomiendo, y se lo voy a escribir, al gobierno dominicano que le cancelen la licencia a Jeff Blue. No por lo que pasó con nosotros, sino por lo que está pasando con los dominicanos, porque además, oigan bien diputados, en seis o siete horas comencé a averiguar y me doy cuenta que Jeff Blue, a nivel de todos los lugares donde ellos viajan, no tienen ningún problema. Y que el problema es con la República Dominicana. Y por lo tanto, una gran cantidad de dominicanos y dominicanas están pasando trabajo, y ustedes lo han oído, y yo lo había oído. Pero solo cuando lo viví, me estoy dando cuenta de lo que está pasando con esta línea aérea. Que nosotros, que nosotros anoche finalmente pudimos resolver y venir aquí a estar cumpliendo con nuestras responsabilidades. Pero, ¿cuántos miles, cientos de ciudadanos dominicanos no se quedan varados en los aeropuertos? Sin dinero. A una señora, ahí delante de mí, le dijeron, a usted le salió para el viernes. De ayer domingo. A usted le salió para el viernes el vuelo. A usted le salió para el jueves. Era así que lo estaban sorteando. Lo que indica que lo que está haciendo Jeff Blue con la República Dominicana, señores autoridades aeronáuticas, no es más que un abuso. Incalificable que los dominicanos no pueden seguírselo, permitiendo a esta línea que yo no sé quién es, ni quiénes son, ni quiénes no son. Por lo pronto, yo voy a tratar como persona de nunca más en mi vida tener que montarme en un acollón de Jeff Blue. Porque son no menos que unos abusadores. Porque está bien que una línea se retrase. Está bien que una línea te cambie la hora. Porque son sistemas y puede fallar el sistema. Pero olímpicamente, decirle a la gente que no, su vuelo sencillamente fue cancelado y no ofrecerle alternativas. Es un abuso incalificable. Que solo lo están cometiendo con la República Dominicana. Creo, si no me equivoco, que aquí se han parado otros diputados a hablar del tema. Bueno, Serbia. El doctor Ceballos, ¿verdad? Don Norberto. Pero, pero, señores, diputados y diputadas, ese problema de Jeff Blue es grave. Ese problema de Jeff Blue es grave. Y lo menos que debe hacer el país, el gobierno dominicano, es cancelarle la licencia por lo que están hechos. Desde luego, no por lo que yo estoy diciendo ahora, ni por lo que han dicho los diputados, que le hagan una investigación. Que le hagan una investigación. Porque siempre hay que respetar ese debido proceso para ver cuál es el problema de ellos con la República Dominicana. Porque según lo que me han dicho, y anoche chequeé, ellos no cancelaron ningún vuelo desde Puerto Rico a otros lugares. Tenían a Miami, tenían a Nueva York, todos sus vuelos estaban regulares. Gracias.